85% del éxito en el desarrollo, en los proyectos, depende más que todo de las habilidades blandas y tan solo el 15% de las habilidades técnicas. El desarrollo de un país o de una región también va muy de la mano de la investigación que se hace en ese lugar o en ese país o en esa región. Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos en el encuentro regional de Red Sea Nodo Valle. Para nosotros es un honor estar el día de hoy con nuestros jóvenes que están haciendo sus presentaciones a través de póster y ponencias. Nosotros los delegados estamos aquí para acompañarlos y también para evaluarlos. Para la Universidad del Valle, seccional Tuluá, es muy importante estar en este encuentro. Somos co-anfitriones con la Escuela de Policía Simón Bolívar porque para nuestra institución la investigación es uno de nuestros ejes estratégicos. Conocemos que la generación de conocimiento es un factor fundamental en los procesos de formación de nuestros estudiantes y es la manera como los estudiantes futuros profesionales pueden transformar realidades. Tenemos proyectos en desarrollo, proyectos que están iniciando, entonces tenemos estudiantes participando en la modalidad de póster, en la modalidad de proyectos en curso también. Este décimo tercer encuentro de semilleros es muy importante especialmente para el departamento del Valle, teniendo en cuenta que tiene la articulación de diferentes instituciones educativas. Entre ellos pues la UCEBA, la misma Escuela de Policía Simón Bolívar y las instituciones del SENA. Lo que queremos es fortalecer esos lazos que tenemos entre los estudiantes de esas diferentes instituciones educativas con la Escuela de Policía Simón Bolívar. Nosotros contribuimos haciendo parte de manera voluntaria. Las instituciones se vinculan de manera voluntaria con las coordinaciones y la dirección de investigación o las vicerrectorías de investigación, dependiendo de cada una de las instituciones. Y los jóvenes se adhieren o hacen parte de grupos de estudio o semilleros de investigación o proyectos de investigación de los investigadores. Entonces eso es lo que nosotros buscamos de esa manera, vincularnos y hacer parte de este proceso. He asistido a un evento tan interesante como este, en el cual podemos ver muchos proyectos, ideas innovadoras. El trabajo que hacen los estudiantes de la universidad y sobre todo de otras es SENA. Me ha parecido muy interesante hasta el momento. Han dado talleres, charlas también interesantes que pueden aportar mucho al conocimiento propio de uno. Sobre todo una conferencia que habló sobre habilidades blandas en el desarrollo del software. Algo que más me llamó la atención de eso es que decía que el 85% del éxito en el desarrollo, en los proyectos, depende más que todo de las habilidades blandas y tan solo el 15% de las habilidades técnicas. Además del hecho de que este tipo de habilidades blandas ayudan o contribuyen a los graduados o futuros graduados en un concepto muy importante que es el de la empleabilidad. Es decir, la posibilidad de conseguir trabajo, insertarse en el mercado laboral o para aquellos que ya están en el mercado laboral poder mejorar o ascender en las responsabilidades que le competen a su cargo o a su trabajo. Y que estas habilidades blandas no van por aparte de las habilidades técnicas o duras, sino que las complementan para un mejor desarrollo laboral, personal y profesional de los futuros graduados o de los profesionales en el área. Pero habitualmente uno piensa en las habilidades blandas como esas en las cuales se refiere la capacidad que tiene una persona de trabajar de forma armoniosa en equipo, que tiene la capacidad de comunicarse adecuadamente, que es capaz de presentar resultados de avance de un proyecto de manera clara para los interesados en el proyecto, que tenga capacidad para resolver problemas, para tomar decisiones, para aprender de la experiencia. Participamos con Mocena CBI con nueve proyectos de investigación, todos en curso y terminados. Para nuestros aprendices fue una experiencia enriquecedora porque les permitió divulgar todo su trabajo durante esos dos años de formación y esto a su vez es una experiencia que les da perfil para más adelante continuar con sus procesos formativos. Considero que los chicos tienen una ventaja grande en relación con que han elaborado proyectos que están fundamentados en necesidades reales. Es una ventaja competitiva que tienen ellos en este evento. Pues el día de hoy, con los aprendices que están participando en este evento, es el culminar de un proceso que para ellos, considero yo, les va a servir mucho para su etapa productiva y profesional. Continúan en la línea de hacer este tipo de encuentros, de participar en actividades de investigación de pregrado y en presentar sus resultados de esos trabajos con una mente abierta y de tener la capacidad de recibir críticas, consejos y comentarios. Colombia, potencia de la vida. La tercera vez que participo en estos eventos de divulgación de semilleros de investigación y queremos incentivar a nuestros compañeros, invitarlos a participar en todos los semilleros de investigación que el SENA posee con respecto a todas las ofertas educativas que tenemos y que participen también en estos eventos en los cuales podemos adquirir más conocimiento del que ya tenemos, podemos demostrar todo lo que hemos aprendido y lo que somos capaces gracias a las bases que el SENA nos ha dado.